Entonces, los requisitos de aprobación del curso son, primero, por reglamento de modo pandemia, ese no aplica. Ustedes saben que ningún curso puede exigirle asistencia, creo, en estos momentos. Pero sí tenemos tres evaluaciones de avance del proyecto, que van a consistir en presentaciones con entrega del proyecto mismo, como un software. Yo lo recibo, lo pruebo, y también hay parte de cada de esas notas, 10, 15, 25, está incluido. Entonces, tenemos la mitad del curso, que va a estar compuesta por un gran proyecto, que no es que se los vaya a dar al final del semestre, sino que se los doy, ojalá, lo antes posible. Y ustedes van proponiendo el proyecto, después van a un avance gradual, y después finalmente entren el proyecto en su etapa final. Esas son las tres notas. Y eso va acompañado de laboratorios, controles, tareas, y o pruebas chicas. En realidad, es como cualquier otra forma de evaluación va a componer el 50% restante. Y yo lo dejo así como libre, no estoy diciendo cuántos laboratorios, cuántos controles, cuántas tareas y cuántas pruebas chicas, porque cada año cambia bastante esta área. Entonces, a veces, a algunos chicos, a algunos años les ha tocado más puros laboratorios, a otros les ha tocado laboratorios con pruebas chicas. Ahora, yo creo que vamos a volver al tema de los laboratorios, probablemente. Entonces, no van a haber ni controles ni pruebas chicas. Pero sí podría haber también, lo que sí podría haber quizás es una especie de ensayo, además de los laboratorios, ensayos que puedan permitir que ustedes hagan alguna reflexión de algún tema, sobre algún artículo, algún paper, y lo entregan y es otra nota más. Si van teniendo dudas, me preguntan, no van. Bueno, aquí está la bibliografía. Yo les voy a ir dejando libros también en el CEDU que me dé disponible. Les voy a dejar uno que es bastante bueno, que es... Deja a ver cuál es. A ver, es el número 2, este. Yo les voy a dejar ese, que es bastante bueno. Pero les voy a acompañar eso con más documentos. Documentos que son más del estado del arte. Y ya. Eso por el lado del... Del programa. No sé si tienen dudas. Si no, vamos a pasar ahora a lo que es una pequeña intro. Si no, vamos a pasar ahora a lo que es una clase introductoria. Si no, vamos a pasar ahora a lo que es una clase introductoria. Como para que... Aquí lo ideal, chicos, es que ojalá puedan hacer todas las consultas que quieran. Que tengan, que les aparezcan. Como para que la motivación quede muy clara. Esta diapos es básicamente motivación para el curso. Como para entender por qué ustedes... ¿Por qué es importante aprender computación gráfica? Entonces... Partiendo por la primera pregunta. Si alguien les preguntara a ustedes. ¿Cierto? Son informáticos. Llega otra persona y les pregunta. ¿Qué es la computación gráfica? Y la computación gráfica, como definición, es mucho más amplia de lo que nosotros vamos a ver en el curso. Así que, si nos pusiéramos más rigurosos, este curso podría llamarse algo así como gráficos 3D en tiempo real. Eso sería más o menos el nombre más descriptivo del curso. Pero tiene título conversión gráfica porque en algún momento igual incluía cosas con ventanas y otro tipo de cosas. Entonces, conversión gráfica, si se dan cuenta, es muy esencial el concepto. Es la generación de imágenes por computador. Entonces, generación de imágenes. Ni siquiera estamos diciendo si son bidimensionales, tridimensionales. Ni siquiera estamos diciendo si son formadas por polígono. Nada de eso. Entonces, es como, va más atrás de eso. Es cualquier imagen que se produzca en el computador. Desde cargar una foto, abrir una ventana, una barrita para navegar, etc. Entonces, la información digital es representada en forma visual. Eso es básicamente el significado de computación gráfica. Aquí es un mensaje, información, que va a llegar por nuestros ojos. Y en el fondo es una información que... Claro, si nosotros leemos un texto, estamos leyendo letras, igual llega por los ojos. Pero estamos refiriendo al fondo a información que no es de lenguaje. O sea, no es de lenguaje escrito, sino que es de una información de una imagen, generalmente. Generalmente no estamos refiriendo a eso. Está incluido lo que es texto. Por supuesto, porque igual cumple con lo primero, que es generación de... Técnicamente una imagen igual, no deja de ser una imagen, por ser texto. Entonces, el rol de la computación gráfica es permitir entender y interpretar información de forma natural. Por los ojos. Y es súper importante, ustedes saben que hay muchas áreas que se apoyan fuertemente de información visual. Entonces, todo lo que es modelamiento en ingeniería, modelamiento de piezas mecánicas, modelamiento de fenómenos, ciertos fenómenos físicos que ocurren, etc. Está muy acompañado de lo que es una imagen de apoyo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de una pieza metálica, con ciertas partes que se mueven, como engranajes. O sea, no engranajes, pero como articulaciones, podemos decirlo. Donde, además de entender que, digamos, la pieza que es, aquí después uno podría hacer un trabajo de simulación, o colorear ciertas partes donde hay mayor estrés, o mayor roce, o etc. O sea, algún otro fenómeno que pueda ocurrir con esta pieza. Entonces, esto, versus tener que tener como una tabla, imagínense que no estuviese enviando estas piezas, sino que tuviera una tabla al lado, con valores nomás de coordenadas, sería bastante difícil de imaginarse esto. Entonces, el apoyo gráfico es súper importante hoy en día. En casi todas las aplicaciones. También tenemos aplicaciones en medicina, donde este tipo de cosas, como visualizar el cuerpo humano de manera 3D, de forma transparente, arterias, corazón, huesos, tejidos blandos, también es sumamente importante en medicina. O sea, esto como que ya es un apoyo en la formación de, digamos, de cuerpo médico, de personas que trabajan en el área. Estas son herramientas importantes como para la formación de ello. Y yendo más lejos, ustedes saben que también existen herramientas como para practicar cirugía, utilizando, por supuesto, modelos 3D, todo un software. Y eso, de cierta forma, ha permitido que más personas puedan aprender, o más personas puedan tener como la posibilidad de tener esas experiencias, aunque sean virtuales. Porque de lo contrario sería tener un cadáver, ¿cierto? Un cadáver sería como lo único real, antes de que se pongan a operar personas vivas. Entonces, es sumamente importante también la computación gráfica, que tiene un rol único en permitir la simulación de fenómenos. Simular fenómenos como para evitar tener que estar limitados a las puras experiencias físicas y reales, que pueden ser limitadas, en el fondo. Deben ser pocas en cantidad. Entonces, ¿se imaginan otra aplicación de este tipo? Que es como que, gracias a la simulación, podrían tener una... como expandir la cantidad de personas que pueden tener cierta experiencia de algo útil, algo laboral, etcétera. ¿Se imaginan alguna? ¿Alguna otra? ¿En otras áreas? Desculpe, profe, ¿cuál fue la pregunta? Que si... se les ocurre en otras áreas, donde la simulación de este tipo de cosas pudiese permitir que más personas, o muchas personas simultáneamente, puedan practicar sobre algo, o entrenarse sobre alguna disciplina. ¿En el ámbito militar, puede ser? Sí. ¿Como, por ejemplo, qué cosa? ¿Como algo más...? ¿Simulaciones de vuelo? ¿Cierto? Sí. Simulaciones de vuelo, y estás pensando en la misma. Simulaciones de vuelo, bueno, yo creo que ahí ya se empiezan a salir más ideas. Las simulaciones de los terremotos y esas cosas. ¿También? ¿No sirven? Sí, también. También, eso es... De hecho, la simulación de vuelo es como un súper buen ejemplo de permitir que más personas se entrenen sobre algo que quizás es limitado, un recurso limitado, por supuesto, un avión. Y lo que dijo... ¿Quién dijo el segundo ejemplo? Yo, profe. Carla. Lo que dijo Carla, también es súper importante, que es fenómenos críticos. Fenómenos que ocurren... O sea, en el fondo, uno no puede practicar con un terremoto, ¿Cierto? Uno no puede decir, ya, practiquemos con un terremoto. Porque cuando ocurre el terremoto, ya ocurrió, ¿no? Como que ya es el momento de arrancarnos. Entonces, la simulación abre una posibilidad de... Como súper extraña, que quizás antes no existía, que es como que podemos practicar con fenómenos que quizás ocurrían una vez en nuestra vida. También podríamos practicar arrojando meteoritos a la Tierra, ¿no es cierto? Haciendo toda la trayectoria completamente correcta, la física, toda la interacción, las capas de ozono, etcétera. Y poder practicar, por ejemplo, ¿qué pasaría si cae acá? ¿Qué pasaría si cae allá? ¿Qué pasaría si cae este otro lado? ¿Qué pasaría si preparamos algo ahí para que caiga? Y quizás lo retiene. Y todo eso apoyado con computación gráfica, como para ver en tiempo real cómo ocurriría, etcétera, el fenómeno. Entonces, ese tipo de cosas, terremotos, fenómenos críticos para la humanidad, también se pueden apoyar con computación gráfica fuertemente. Entonces, eso es algo que para nosotros empieza a ser más natural, pero créanme que para generaciones anteriores, suena muy extraño esa posibilidad. Es como muy futurista, quizás, o inimaginable, de repente. Bueno, ahí están las ventanas, ventanas gráficas que manejamos todos en Linux, Windows, Mac, celulares, ¿cierto? Eso también aplica como computación gráfica y nos permite tener, si bien el terminal es muy bueno para muchas cosas, la... Yo... A mí me gusta mucho el terminal para hacer ciertas cosas, pero la parte gráfica es muy buena para hacer otras cosas. O sea, partamos con navegar con el navegador web, ¿cierto? Es totalmente gráfico y abrir unas noticias, abrir un blog, abrir una página y hacer un scroll para abajo, todo eso, computación gráfica y es muy útil, ¿cierto? Entonces, viene a complementar las interfaces gráficas de los computadores, venían a complementar mucho todo lo que fue lo que se hacía en terminal, que habían cosas que eran un poquito antinaturales en terminal, todo lo que era gráfico, en el fondo. Así que, esto fue un tremendo paso, muy gran paso esto, en realidad, yo creo que fue el paso que hizo que los computadores fueran atractivos para el resto de las personas que eran, digamos, de otras áreas, tenían un empleo en otra cosa, no tenían por qué ser todos informáticos. Yo creo que esto fue el paso que hizo que, los computadores pasen de solamente personas informáticas o de la ciencia, en general, a personas comunes y corrientes que puedan tener el derecho también de usar un computador o el interés de usar un computador. Las ganas, ¿cierto? Aquí volvemos de nuevo a simulación. Esto quizás, ahí habíamos adelantado ya algo de lo que iba a decir acá. Simular cosas que ocurrían una vez en nuestra vida o también ir más allá y simular cosas que jamás ocurrían en nuestra vida, en la vida de una persona que es muy corta para la edad del universo. Entonces, acá podemos entender e interpretar información de fenómenos naturales macroscópicos que ya estén a la escala de galaxias, universo, universo completo incluso. Aquí la imagen que ustedes están viendo es una simulación no de un sistema solar un poco de una galaxia sino que del universo. Entonces, eso que se ve como como filamentos, como si fueran como incluso incluso parece como si fueran como una red, ¿no es cierto? Como una red de neuronas. Pero eso en realidad es una simulación del universo. Si nosotros pudiésemos ver el universo así como desde fuera se vería una cosa así. como por la iluminación de las galaxias involucradas que interactúan. Es como un tejido, si se dan cuenta. Es bien interesante. Por supuesto que eso se simula de manera simplificada. Entonces, un punto puede representar millones y millones de estrellas y eso es el prevejo de iluminación y todo eso. Esto es, por supuesto, también algo que la ciencia experimental tiene limitaciones para lograrlo. Entonces, la computación se dice que no sé si se habían escuchado, pero la simulación por computador se ha transformado en la creo que la cuarta ciencia. Estoy seguro si es la cuarta, pero fue reconocida como un nuevo tipo de ciencia. Entonces, estaba la ciencia teórica. Ciencia teórica que todos saben que es como teoría, imagínense, lápiz y papel, teorema, demostraciones, etc. Después estaba la ciencia experimental, que es laboratorio, pensé en laboratorio en general, y no me acuerdo bien si esta es la tercera o la cuarta. ahora se me olvidó, no sé si había una tercera, ahora quizás lo volvíamos a consultar en el sistema en internet. tercera ciencia quizás. Parece que es la tercera. parece que es la tercera, ok. Sí, porque cuarta en realidad no hacía mucho sentido. Pero ahí lo pueden confirmar. Pero es una nueva ciencia que en esta era se adoptó. Y quizás, quien sabe, en el futuro salga otra ciencia. Entonces, súper interesante. Y tenemos, por supuesto, en este curso vamos a mencionar harto los videojuegos, porque si nosotros consideramos rendering, renderizado, me refiero a generación de imágenes en tiempo real y dinámicas. Así que, dinámicas en el sentido de que ustedes hacen una acción o el programa, ocurre un fenómeno en el programa y las imágenes representan los cambios que ocurren. Las interacciones, los fenómenos que ocurren. Muy parecido a lo que es la simulación también, que se muestran los fenómenos visualmente, pero en este caso, en este caso, o sea, si estuviéramos pensando en una simulación versus un videojuego, ¿cuáles son los principales cambios que ustedes podrían notar? Que ustedes perciben. ¿Quién puede identificar uno? ¿Algunas ideas? Pueden decirlo como desde lo que ustedes creen. ¿Qué diferencia hay entre simulación científica y videojuegos? ¿Qué diferencia ustedes perciben? A ver. Yo creo que la forma en la que interactúan los inputs, por así decirlo, en un videojuego constantemente el jugador va tomando decisiones, en cambio, en una simulación uno pondría variables iniciales y esperaría que eso desencadene en algo. Ya, ya, es una, sí, es válido, yo también lo tomo como algo que es un hecho, es un hecho, ¿ok? Quizás, podríamos decir que es un hecho, pero no necesariamente una ley, ¿cierto? O sea, no estamos, o sea, si el día de mañana quisiéramos tomar decisiones en la simulación, como por ejemplo estamos simulando fluido, y queremos poner un obstáculo entremedio, pero como nosotros con el teclado, así como irlo moviendo y generar que el fluido como que vaya chocando con eso, podríamos, ¿cierto? No sé si estás de acuerdo, Rodrigo. Sí, 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 podría. Vale, claro, pero generalmente no es el caso, entiendo lo que va, generalmente las simulaciones son un input y la echamos a andar y probablemente eso genera una secuencia de animaciones y un resultado final que quizás el que también interesa mucho. ¿Alguna otra diferencia? ¿Alguna otra? Yo les voy a decir una que por ahora también es un hecho, pero no es solamente una ley, y es que los juegos están, para los juegos es una ley, pero para la simulación es una opción, Que para los juegos la interacción o la la reproducción de los hechos, que la generación de los hechos, mejor dicho, los cálculos involucrados para mostrar una imagen tienen que ser en tiempo real. El concepto de tiempo real entra en los videojuegos, que es que tiene que sentirse que está ocurriendo ahora, ahora mismo. así como que un juego no, cierto que un juego no, nunca, creo que nunca me he tomado con un juego que sea como que tomas una decisión y tienes que ir a revisar mañana qué pasó, sino que tú tomas una decisión y ves inmediatamente algo, algo va a pasar, va a empezar a ocurrir algo. Entonces, los juegos tienen que responder los actos y representar eso visualmente en tiempo real. Ahora, yo le voy a contar una cosa interesante, que a medida que han avanzado los años, los juegos ya no se ven como esta imagen, esta imagen es bastante antigua, ¿cierto? 20 años, es fácil, más quizás, más de 20 años, probablemente. Los juegos han ido mejorando y los juegos se ven así hoy en día. Pueden llegar a verse así si es que el que está haciendo el juego quisiera que se vea así, ¿cierto? Nada lo impide hoy en día. Sobre todo con las nuevas consolas de videojuegos que van a salir, que ahí vamos a hablar de eso en una clase, vamos a ver eso bien en detalle. Los juegos hoy en día se ven así, ¿cierto? Y entonces ahora cuando hacemos la diferencia entre simulación y videojuego, como que ahora la diferencia no es tan clara. Ahora pareciera ser que un juego puede transformarse, o sea, un juego puede ser entretenido y todo, divertido, pero puede estar siendo una simulación al mismo tiempo, ¿no es cierto? una simulación, aquí voy, es que las interacciones pueden estar muy bien hechas obedeciendo las leyes de la física, entonces, convirtiéndose en una simulación al mismo tiempo que un juego. Y las simulaciones, por otro lado, científicas, están aprovechando el rendimiento del hardware moderno, que es muy rápido, incluso ocupan el hardware de los videojuegos, que son las tarjetas gráficas, se ocupan de por medio para acelerar los cálculos, y eso, nuevamente, abre la ventana a que las simulaciones puedan convertirse en aplicaciones interactivas, en tiempo real. Algunas veces sí, algunas veces no. Hay muchas simulaciones que siguen siendo como input, me voy un rato, vuelvo y recibo el output, pero hay otras que pueden ya empezar a ser en tiempo real. Entonces, empieza a ver como una mezcla, como que se empiezan a entrelazar estas cosas. Y de hecho, lo que alguna vez, quizás, generaciones antes a nosotros, que estaban como que uno hablaba de videojuegos y aparecía como esa imagen en la mente, uno pensaba que los videojuegos eran como todo de mentira, en cierta forma. Como, no, esto no es en serio, ¿cierto? No es en serio, es de mentira, etcétera, etcétera. Como que estaba en otra categoría que no podía ser como tan importante. Pero cuando lo vemos así, las cosas han cambiado. Y en realidad, los videojuegos siempre fueron algo importante, solamente que los videojuegos juegan, o sea, juegan el juego, digamos, pero ellos están en el modo muy exigente, siempre han estado en el modo exigente de ser en tiempo real. que quizás muchas personas pasaron por alto, que están como jugando en el modo difícil, digamos. Si nosotros le exigiéramos a la ciencia que fuera en tiempo real, no podríamos hacer casi nada, ¿cierto? Entonces, hoy en día, gracias al avance en la tecnología, el rendimiento de los computadores, es que podemos ahora apreciar ciertos aspectos que se ven como de la ciencia en videojuegos que son en tiempo real. Entonces, un tema súper importante que da para conversar más también como discusión. Por si quieren aportar algo también, pueden opinar, chicos. O sea, sobre alguna... Para ustedes, ustedes como la generación actual de futuros informáticos, va a ser súper interesante para ustedes, a ustedes les espera una era súper interesante en cuanto a computación gráfica. Así que, de cierta manera, sientan desafortunados porque van a empezar a... Ustedes van a llegar a una era quizás donde está todo más unificado, en el sentido de que no va a ser tan fácil distinguir entre decir necesito el conocimiento para hacer una película, necesito el conocimiento para hacer un videojuego, necesito el conocimiento para visualizar una simulación, eso ya van a dejar de ser como carriles distintos y van a empezar a unificarse en algo único que sirve para todo, en el fondo, como un modelo, un modelo general. Ustedes van a empezar a percibir quizás la computación gráfica tridimensional de esa forma. Bueno, esto... ¿Esta imagen en particular es videojuego o otra cosa? No sé si alguno la distingue. ¿Es una animación? Una cinemática. Una cinemática. Sí. Sí, correcto. Es la película de un... Es la película de Warcraft. Sí, sí, la misma. Mala. Pero es una animación por computador, ¿cierto? Y... Y bueno, tampoco está tan distante de las últimas, últimas, últimas cosas que hemos visto en aplicaciones en tiempo real. O sea, la película, por supuesto, que se hace con un mecanismo que es offline, se deja generando las imágenes mucho tiempo y después se recopilan los frenos y se juntan, ¿cierto? 30 frames cada segundo o 60, no sé cómo quiera hacer la película y se hace la película. Ya. Esa es una película que también es todo generado tridimensionalmente. Ahí, por supuesto, hay harto... Ahí hay mucho trabajo con la luz, con simular la luz correctamente. los rayos de luz como chocan en, por ejemplo, en los pelos del lobo, en el hombro del orco. Cómo la luz, a pesar de que no llega directamente en, por ejemplo, en este lado del orco, el orco no está negro ahí, sino que sigue estando iluminado un poco porque la luz rebota, ¿no es cierto? La luz rebota entre todas las superficies, es absorbida y rebota en cierto grado. Entonces, todo eso tiene que ser representado. Por eso es que podemos ver los detalles incluso en la parte que está dando en contra de la luz. O sea, perdón, de espaldas a la luz. Si podríamos seguir con hartas imágenes, pero en general con las imágenes quise mostrarles un espectro de cosas donde la computación gráfica es importante. Nosotros vamos a estar enfocados, vamos a hacer este curso enfocado a inicialmente como al área videojuegos. En el fondo vamos a hacer, vamos a implementar lo que implementaría un motor de videojuegos. Ustedes conocen los motores de videojuegos como Unreal Engine, como... ¿Cuál otro, además de Unreal Engine? Unity. Unity, ¿cierto? Sí. ¿Conocen algún otro? Godot, me parece que hay una que se llama. Godot, correcto. Sí. Godot es otro que se ha vuelto bastante popular. Y hay otros más. Hay muchos. Hay muchos de estos. Muchos motores de videojuegos. Bueno, esos motores por debajo tienen programado lo que ustedes van a aprender en este curso. Así que eso es algo interesante. Van a entender mejor cómo funcionan esos motores para que en el futuro cuando los ocupen, si los ocupan, hagan un mejor uso de ellos, sabiendo lo que pasa por debajo. también quizás toquemos el tema de simulaciones científicas o de cierta manera lo que es cine por el tema de la iluminación. Vamos a estar como por ahí, como por esta parte, dando vuelta. Se hacen centralizados en videojuegos pero un poco sondeando por aquí y por acá. Bueno, motivaciones de la computación gráfica como para como para ir dejando claro. Teléfonos, ¿cierto? Teléfonos, aplicaciones celulares, etcétera, etcétera. El teléfono es prácticamente una pantalla nomás. Así que con pura ser el teléfono tenemos gran parte de las motivaciones de por qué es importante. También tenemos esto que son estos dispositivos de realidad virtual que volvieron a estar de moda volvieron a estar de moda pero como que ahora volvieron a dejar de estar de moda. ¿Se han dado cuenta? Es que son muy caros, profe. Son súper caros, sí. Sí, súper caros. De hecho, de hecho yo nunca he usado creo de estos bacanes. Creo que siempre me he puesto como algo que lo ven en un mall así, antes cuando se podía no sé. Como que me he puesto algo así como esas demos que hay realmente no sé, Samsung, etc. ¿Ustedes se acuerdan en el mall que antes en la tienda Samsung había uno de estos como para probarlo? No sé si lo alcanzaron a ver. No, por lo menos yo no. Pero ubican la tienda del mall, ¿cierto? Ajá. Sí. Había en los inicios de esa tienda que no llegó hace mucho pusieron un asiento con esto. Pero era como la versión Samsung de esto que era como uno más redondito. Y ahí, claro, ahí creo que creo que cualquiera podía sentarse a ver. Claro, esto es caro. Estuvieron muy de moda unos años atrás, no sé, quizás cuatro años atrás. Era como que daba la sensación de que como que uno tenía que comprarse uno por obligación, ¿cierto? No sé por qué, por todo el marketing. Pero como bien dice Carla, son caros y de hecho los buenos sistemas de realidad virtual son más caros todavía. Pueden llegar a valer un millón si uno se quiere comprar uno así como muy bueno para hacer esta cuestión bien. Pero están ahí, están ahí. Yo creo que están encontrando ahora su lugar porque tampoco era que todos lo íbamos a usar todo el día sino que ahora realmente van a encontrar su verdadero lugar que es como para los que lo necesitan. Y vamos a ver en el futuro qué pasa. Si es que vamos a ver. ¿Sí? Yo creo que por lo menos en Latinoamérica es mucho más costoso encontrar esto. Pero por lo menos yo el año pasado puedo decir que tuve mucha cercanía con una. Y la mayoría de los servidores estaba lleno de gringos. Entonces no habían servidores en español. No pillaba servidores en español de cualquier juego. Estaban todos llenos de pura gente que hablaba en inglés. Ya. Interesante eso porque es como lo que uno ve lo que pudiste observar yo creo que es lo que suele pasar con las tecnologías nuevas que en general tenemos como un desfase en Latinoamérica. ¿Cierto? Quizás es cultural tiene que ver también con economía por supuesto las economías latinoamericanas son ¿Cierto? están en otro rango con respecto a economías europeas estándares estándares sobre todo estándares como de de confort y todo ¿Cierto? Todo como que suma todo muchas cosas que suman no sé si han escuchado eso como como que Latinoamérica claro tenemos problemas más importantes todavía que preocuparnos de tener esto ¿Cierto? es como que todavía estamos en esa etapa mientras que en otros países ya sus problemas a veces son estas cosas como problemas de primer mundo se les llama como cuando los problemas son estas cosas cuando esa es la preocupación de una persona ¿No es cierto? Bueno volviendo a otra motivación tenemos lo que es fotorrealismo entonces esto va a ser súper interesante si sigue evolucionando quizás va a empezar a meter la pata en lo que es el área de la fotografía como que va a empezar a dejar pensando a los fotógrafos ¿Qué hacer con esto? Como a ver si ¿De qué manera pueden sacarle provecho? Si es que las imágenes sintéticas ya se están viendo así esto es algo generado por computador por si acaso y le queda le falta muy poquito como para verse 100% real yo encuentro muy poquito o sea de hecho verla o la rápida podría uno tener la duda y eso que nosotros somos como el ojo el ojo de águila en esto o sea somos el ojo que quizás más crítico si realmente yo le muestro esto a mi papá o a una persona mayor de otra generación puede quedar con la con la duda puede pensar que realmente es real esta sobre todo aquí yo caigo en esta yo caigo o sea yo algo me produce esta imagen que siento que es como real ¿cierto? es la combinación de luz brillo agua la roca sobre todo que acá nosotros viviendo en la costa tenemos la posibilidad de ir muchas veces a la playa y ver ese tipo de cosas ¿cierto? cuando vamos a la roca eso es como una imagen muy común si vamos a una playa con roca calfuco no sé cualquiera que tenga roca y esta está generada por computador también aunque suene suene realmente para algunos quizás difícil de creer quizás yo podría yo podría no sé si por aquí quizás se puede notar que está como más hecho por computador por esa parte de ahí sí por esa parte pero hay otras partes que se está muy bien logradas ¿ya? entonces fotorrealismo nuevamente fotorrealismo por sí solo es una motivación para para la computación gráfica es una es la motivación de hoy en día de hecho del 2020 ¿ya? todo esto que han escuchado del ray tracing de las nuevas tarjetas que salieron hace una semana etcétera todo esto va acompañado del hardware también que permite que esto se produzca entonces el curso vamos a cubrir bastante esto y ustedes créeme que ustedes van a quedar bien expertos en estas cosas ahí tenemos otra de fotorrealismo esto se ve bastante bien quizás aprovecha el hecho de que es pura nieve entonces hay que hacer hay que hacer una buena iluminación aunque ojo esa buena iluminación también es difícil lograrla en la nieve la nieve tiene tiene su desafío también la nieve es una superficie compleja ¿no es cierto? es una superficie que si la vemos de lejos parece como una carpeta pero si nos acercamos tiene puros puros orificios ¿no es cierto? son como pelotitas y que la luz entra queda atrapada adentro sale rebota rebota a distintos niveles de profundidad ¿no es cierto? es súper compleja en realidad por eso es que los tonos de iluminación en la nieve como que no es tan sencillo y lograrlo de una como que como que se pueden producir esos tonos medio azulados de repente como los del glaciar y hay que ver cómo lograr eso pues es todo es toda una es toda una simulación al final nuevamente cuando la comisión glófica empieza a avanzar empezamos a juntarnos con la simulación disculpe igual no sé si tiene que ver con fotorrealismo pero recuerdo que Nvidia había sacado no sé si era una librería o un programa que ocupaba Machine Learning me parece que uno como que dibujaba esos típicos dibujos de Paint que por ejemplo hace un árbol todo feo pero al pasarlo por el programa lo convertía en una imagen real que no recuerdo que hacían una cascada sí 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 a ver busquémoslo busquémoslo si me acuerdo que a ver Nvidia Draw AI si se me acuerdo si lo vi creo que lo vamos a pillar creo que aquí está Gaukan parece que se llama vamos a ver a ver acá quizá el video se va a haber medio cortado por ustedes pero vamos a enfocarnos en las imágenes este ¿cierto? creo que era este si si ese mismo programa era entonces claro lo que dice Rodrigo es que también esto ojo que esto es como otra manera vamos a tener que conversar de esto porque es como otra manera esto es una manera como más orientada a la como a la fotografía ¿cierto? aquí voy que se logra el el efecto fotográfico se logra inmediatamente pero a costa de que no nos podemos mover por ese escenario no sé si me dan cuenta hay como un precio que se pagó en el fondo eso no es 3D es bidimensional ¿se entiende? sí entonces pero es como logran el el desafío de la iluminación lo logran inmediatamente eso es lo que ganan sacrificando lo otro esto es maravilloso esto esto es el inicio es el inicio o sea que bueno que lo mencionaste Rodrigo porque hoy día estamos estamos con este esta prueba de concepto que hizo en Vidia que es súper buena inteligencia artificial bueno ahí está mostrando otras cosas bueno fíjense eso vamos a hablar después de eso pero en el futuro posiblemente vamos a poder dibujar y quizás ya está ocurriendo quizás gente ya está trabajando que es dibujar algo como de la misma manera que eso pero que se además de que se cree la imagen que se cree el escenario 3D como para que podamos después movernos dentro y eso sería maravilloso y lo otro es que la conducción automática los vehículos que se conducen automáticamente tienen un fuerte apoyo de en el momento que se entrenan esas redes neuronales no sé si ustedes sabían pero muchas veces las entrenan con con videojuegos ya vemos no es que entrenen el auto llevándolo a la calle sino que lo pasan por una fase como de gimnasio si entre comillas llámelo como ir al gimnasio a la red neuronal y la entrenan con un videojuego así y el videojuego por supuesto que como la red se entrena como viendo imágenes tiene que esas imágenes tienen que ser reales parecerse mucho a como vería el auto si estuviera viendo con esas condiciones meteorológicas con ese sol en contra con esas sombras que se generan en la calle que no se vaya a confundir etcétera etcétera con las fallas en la calle de hecho miren todas esas imperfecciones en la calle ya y y también la computación gráfica tiene un rol importante ya eso super bueno que lo vimos bueno y ahí tenemos entonces fotorrealismo ahí nuevamente tenemos fotorrealismo eso se ve bastante real los bosques son una de las de las cosas más difíciles de lograr en en computación gráfica lograr un bosque que engañar a los humanos y hacer creer que es real muy difícil es una de las cosas más difíciles creo por la cantidad de interacción con la luz que hay las hojitas la luz que pasa la luz que no pasa la luz que atraviesa las hojas a veces que son delgadas y todo y toda la luz que se genera adentro que es como una luz muy especial no sé si ustedes han estado en un bosque tupido donde entra la luz si hay una iluminación muy especial dentro que es difícil de lograr precisamente de forma que no sea una caricatura por supuesto ahí tenemos más iluminación esa iluminación está muy bien lograda se dan cuenta que estoy hablando harto de iluminación les voy a adelantar algo que para los humanos la clave para lograr fotorrealismo va en realidad va va más por la iluminación que por la geometría o sea si nosotros tenemos algo iluminado precisamente ¿ya? adecuadamente como tiene que ser con la luz reflejada absorbida la luz digamos indirecta que llega a superficie el ojo tiene siente mucho mayor satisfacción de fotorrealismo versus una una un escenario con muchos triángulos muchos polígonos millones de polígonos millones millones que se vea todo redondo todo así como redondeado sin ninguna esquina pero con mala iluminación eso como que nunca nos va a provocar fotorrealismo entonces la clave es la iluminación por eso es que por ejemplo esa imagen se puede ver muy real esa se puede ver muy real por el tema de la iluminación ¿ya? ya ahora vamos a pasar a una pequeña historia de la computación gráfica una breve historia que es queda poco de la diapositiva estas diapositivas son medias engañosas creo que no es que quede la mitad sino que queda mucho menos ¿ya? ¿ya? la historia de la computación gráfica bueno tenemos partimos primero con que lo único gráfico que podía haber en un computador antes era la tarjeta perforada las tarjetas perforadas eran el programa piensen que era como el programa que ni siquiera podía estar almacenado en el computador era como el cartridge en el fondo ¿ok? piensen como el cartridge de un videojuego de un ejemplo de un Nintendo DS una cosa así ya este era lo que había que poner y tenía el programa con los datos y todo y era una tarjeta de cartón con unos hoyitos entonces eso y esos números y todo y eso indicaban cierto patrón de información etc la cantidad de información ahí era muy limitada no podemos hablar de megas ni por si acaso ¿ok? después esta es la historia no de la computación en sí sino que la historia de la computación gráfica ¿ok? por eso es que estoy mostrando la parte visual acá se inventó los siloscopios que es un display vectorial es como un rayo que va pintando una pantalla desde atrás que va disparando sobre una pantalla y como eso tiene una tecnología que es como un poquito redonda por eso es que la pantalla está redonda así es redonda la pantalla muy naturalmente le conviene que sea redonda después por la misma década se utilizó también la tecnología de osciloscopio para un display ya como como display fíjense acá la mujer que está trabajando como en una especie de computador con una pantalla redonda se ve un poquito raro pero pero era así se ve bonito igual sí una pantalla redonda y y bueno saben que tengo la duda si me parece mucho que puede ser que esa persona de ahí no sé no sé si la identifican la persona al medio aunque no creo que le suene pero la persona al medio no es cualquier persona parece es von newman ok parece que es von newman por la cara puede ser por lo menos se parece y por esa época y por esa época von newman estaba metido en digamos en computadores así como este estilo ok ustedes han visto una película que se me olvidó el nombre pero como que como que retrata la vida de unas mujeres que trabajaron en computadores de este tipo no sé si la han visto ya creo que se llama no no me acuerdo el nombre pero unas mujeres afroamericanas que trabajan en la NASA y muestran cómo se han dado cuenta que estas imágenes antiguas siempre parecen mujeres así como mujeres que 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 en esa época uno uno le queda la duda cuál era el rol que ellas tenían en en estos lugares y tenían un rol súper importante súper importante que ellas eran eran como especies de calculadoras calculadoras que ellas eran matemáticas pero se dedicaban a apoyar los cálculos que realizaba el computador es súper interesante esa película no me acuerdo de un nombre así pero quizás si la buscan como por la descripción que les di van a encontrar los tíos eran mujeres que trabajan en la NASA en esa época en aquella época como el 60 aquí también fíjense este general ahí con su con su lápiz de tablet cierto y trabajando sobre una pantalla curioso que en esa época ya tenían algo que era como parecido al touch podían ahí hacer algo al respecto y eso se llamaba lápiz de luz era un periférico entrada 1952 aquí nuevamente tenemos atrás la tecnología que hay detrás de estas pantallas sigue siendo la misma la misma del osciloscopio solamente que ya reconocida como un display antes era como para laboratorios cosas así aquí nuevamente tenemos Ivan Sutherland que fue una de las personas que generó las primeras contribuciones a la computación gráfica en cuanto a líneas polígonos algoritmos para líneas para dibujar un círculo etcétera pasamos de vectorial aquí eso era vectorial ojo ahí no había pixeles pasamos por primera vez a los pixeles y en los pixeles salieron nuevos problemas cómo dibujar un círculo fíjense ya dibujar un círculo no era algo trivial como antes antes dibujar un círculo era lo más fácil era como estaba hecho casi eso para dibujar un círculo o cualquier línea ahora cualquier línea se volvió un problema fíjense esto que nosotros lo tenemos como solucionado en nuestras vidas fue un momento de problema en aquella época cómo dibujar por ejemplo un círculo que en realidad bastaría con dibujar una cierta porción y después por simetría sería igual en todos lados y ahí surgieron algunas ideas y al mismo tiempo empezaron a surgir las primeras ideas de iluminación y rasterizado que se le llama cuando uno dibuja una imagen computacional pero ya en píxeles después más avances en los 70 empezaron a ver escenas 3D también empezó a aparecer lo que es imágenes imágenes vectoriales pero sobre dispositivos pixeleados entonces es como las imágenes vectoriales de hoy en día en el fondo entonces ustedes saben que la gracia de las imágenes vectoriales es que por más zoom que le hagan siempre se van a ver perfectas y suaves y se sugan gracias mientras que el bitmap que es como la matriz de pixeles es totalmente finita su resolución es finita y ustedes hacen zoom y en algún momento se ve pixeleado y ahí tenemos por los 70 también se hizo los algoritmos para hacer líneas curvas en base a ciertos puntos situados en el plano ¿ok? entonces estas son estas se llaman curvas de Bessier ¿ok? y fue todo también un avance en la tecnología de aplicar estas curvas después por los 80 surgió esto los 80 fue una época bien fuerte en hartas cosas y también lo fue en lo que es iluminación entonces ahí se propusieron los primeros algoritmos de cómo generar iluminación fotorrealista al final ¿ok? y y en los 80 se propone ray tracing ray tracing que está tan de moda hoy en día se propuso por esas épocas chicos que son 40 años atrás impresionante ¿eh? 40 años atrás ahora en esa época en esa época estaba como nicho ray tracing era totalmente un nicho se empezó a poder masificar con las películas después por los 80 aparece la empresa Pixar lanza cortometrajes utilizando ray tracing también los voxels son utilizados en aplicaciones médicas después vamos a hablar de los voxels que son pero por ahora recuerden que voxels tiene mucho que ver con los bloques de Minecraft ¿ok? son pixeles 3D en el fondo después por los 90 ¿ok? ustedes nacieron por los 90 me imagino ¿cierto? 90 quizás tirados cercanos al 2000 y bueno acá Jurassic Park fue una película que marcó un punto importante en lo que es tecnología por computador porque se veía y se ve muy bien esa película todavía se ve muy bien de hecho está muy bien lograda también nacen las películas hechas completamente por computador como Toy Story que fue también todo un un acontecimiento en su época y fue todo un éxito al mismo tiempo también nacen los primeros LCD en laptop después por los 2000 aparecen películas hechas por computador y videojuegos por supuesto de mejor calidad entonces tenemos hay algunos ejemplos Final Fantasy una película que salió en su momento que estuvo muy bien hecha digitalmente no me acuerdo si la película era buena o mala pero es futurista pero se ve súper bien pero habría que volver a verla ahora ahora que ya la vara está más alta quizás ya no se ve tan bien pero eso fue en el 2001 2003 salió Doom 3 que fue uno de los juegos que marcó uno de los saltos generacionales de gráficas más importantes Doom 3 por el tema de la iluminación no sé si alguno jugó Doom 3 pero se los recomiendo muy buen juego a pesar de que hoy en día se ve viejito y todo es muy bueno sobre todo que ahora está el nuevo Doom pero este Doom es como más de un ritmo más calmado es más como de suspenso pero igual es súper bueno y después tenemos ya muy cerca de ahora 2015 tenemos la iluminación global iluminación global se llama global illumination pero interactiva que ahora estamos tratando entonces de lograr que esas imágenes fotorrealistas que a veces logramos en películas se puedan lograr de manera interactiva en fondo para tener aplicaciones videojuegos etcétera que puedan verse fotorrealistas al mismo tiempo que son en tiempo real ahí tenemos también una demo de Ray Tracing que fue en tiempo real que fue el 2018 ha pasado rápido el tiempo yo todavía la siento como reciente y eso ya fue logrado en tiempo real sin ningún problema el hardware de hoy en día de las tarjetas gráficas permite cosas como ese estilo que puedan ocurrir en tiempo real y y se la pueden ahí hay otro por ejemplo videojuego Battlefield que implementa reflejos fotorrealistas en el agua en cualquier superficie reflectante va a reflejar correctamente lo que tenga que verse por el reflejo lo que antes no se hacía correctamente antes los reflejos no antes los reflejos eran una caricatura en el fondo era un engaño básicamente no sé si usted alguna vez pusieron a prueba los reflejos de de alguna superficie cuando se hacían como de mentira no sé si pudieron darse cuenta que al final no eran totalmente reales lo pudieron comprobar no es complicado comprobarlo generalmente se ocupaban trucos antes que era como poner una imagen como pintar nomás como para hacer que era como un reflejo cosas así entonces si se cruzaba un personaje se cruzaba un pájaro no se iba a ver en reflejo porque era como todo un engaño ahora el reflejo es de verdad entonces cualquier cosa que se cruce una bala un fuego lo que sea se va a ver en reflejo e incluso no es necesario que lo reflejado se esté viendo en la pantalla o sea esto puede estar apuntando solamente al reflejo así como solamente apuntando al agua igual se vería el tren que es otra cosa muy importante ahí también tenemos sombras sombras muy bien hechas sombras que ya no tienen ese contorno tan rígido como si fuese un polígono sino que ahora son sombras de verdad ahí también sombras muy bien logradas ese otro videojuego Tomb Raider ahí tenemos otra demo con reflejo animación global aquí está todo involucrado esto se ve bastante yo encuentro que se ve bastante real como para una película y está en tiempo real ahí también ahí también tenemos otro videojuego ese es Metro Exodus también maneja muy bien la iluminación y bueno esa fue esa es un poco la historia de la computación gráfica en cuanto a lograr rendering en tiempo real fotorrealista eso como si nos vamos al 2020 lo que podemos encontrar es que se pone por ejemplo NVIDIA demo vamos a ver lo último que se ha logrado un fotorrealismo es básicamente esto esto también está en tiempo real y vamos a aumentar un poquito y bueno esto ya si se dan cuenta ahí eso se ve yo encuentro que se ve fotorrealista se está logrando el fotorrealismo en tiempo real y eso es gracias a ray tracing en tiempo real entonces eso es lo que quiero que tratemos en este curso que desarrollemos todo lo que es ray tracing y por supuesto no va a ser todo estático o sea si es en tiempo real entonces va a tener que poder moverse y ahí se mueve y se dan cuenta que y creo que eso ahí yo ya creo que estamos en una nueva etapa cuando las cosas se ven así donde donde la iluminación puede generar cosas creo que entra en una era donde el efecto el impacto de la conversión gráfica va a ser sumamente importante más allá incluso de la diversión o sea creo que la diversión por sí sola ya es un un nicho suficiente como para justificarla pero probablemente va a ser va a ir más allá que eso incluso ya ahí entonces como para que lo tengan en cuenta esa demo si quieren verla a unos buenos frames por segundo mejor se los dejo acá para que lo vean ¿ahí? y creo que vas a cerrarla ¿ya así? sí ya eso eso chicos ahora estamos casi listos entonces terminamos con la primera parte del digamos de hoy día vamos a terminar simplemente viendo eso que es que el sistema gráfico se compone de hartas partes recuerden que siempre hay teclado siempre hay un input sistema gráfico interactivo me refiero y eso pasa por procesador pasa por gráfica tarjeta gráfica frame buffer y llega al monitor se genera la imagen ¿ok? la tarjeta gráfica compra un rol súper importante en este curso así que vamos a hacer uso de ella me importa si tiene una tarjeta gráfica básica avanzada en cualquier caso se puede lograr el resultado solamente que va a ser más lento más rápido ¿ya? y eso del chip no de tarjeta gráfica ¿ok? es lo que está adentro de la tarjeta gráfica en el fondo que es la parte importante la más importante hay también más características de los chips les puedo contar que hoy en día Turing ya no es la última generación de tarjetas sino que está por envidia está Ampere que es la nueva que pueden echar un vistazo y hace bastantes mejoras con respecto a lo que era Turing que Turing ya es nuevo o sea tener una tarjeta generación 2000 ya es algo nuevo tener una 3000 ya es como impresionante o sea está avanzando muy rápido la tecnología bueno la rasterización recuerden que es pixeles es la generación de pixeles con sus respectivos colores ¿ok? y y y bueno acá eh tenemos una una un 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 mini ejercicio en realidad pero que es en realidad el framebuffer ¿ok? el ejercicio puede quedar dado se los puedo dejar ahí como para que a la vuelta lo hagamos a la vuelta al descanso lo voy a dejar copiado en chat ¿ya? entonces fondo el framebuffer es importante chicos que lo dominen porque el framebuffer es una matriz es un arreglo de n por m píxeles donde cada elemento es un píxel por supuesto y cada píxel en el fondo tiene una profundidad que es puede llegar a tener o sea puede llegar a representar dos elevados a cada colores donde cae la profundidad del píxel la profundidad en bits si tiene por ejemplo tres bits de profundidad ¿ok? son entonces dos elevados a tres ocho ocho colores distintos ¿ok? pero generalmente esos bits de profundidad no son tres sino que son mucho más como 24 por ejemplo y los canales los canales de 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 colores se refiere a como cuántos bits por cada color elemental entonces del RGB RGB del rojo verde azul ¿cuánta profundidad tiene en cada canal? ¿ok? entonces usualmente tenemos tres canales o a veces cuatro que el cuarto es el del alfa de la transparencia y ahí hay un pequeño ejercicio es que ¿cuántos megabytes ocuparía un framebuffer descomprimido así como almacenado sin compresión me refiero sin ningún truco crudo nomás una una imagen nomás ¿ok? un framebuffer de una pantalla a 4K con pixeles de 24 bits de profundidad en total entonces ahí para que hagan la saquen la cuenta ¿cuántos megabytes ocupa eso? ¿ok? entonces ahí está en general el tamaño un framebuffer en formato descomprimido será al menos de n por m y por los kbits y eso después lo voy a pasar a byte megabyte etc para una mejor representación y esta no la vamos a ver en detalle porque ya es muy antigua esta diapos creo que para la próxima la voy a sacar que es que el tubo de rayos catódico que es las pantallas antiguas estas que eran las pantallas antes de los led antes de los lcd las teles grandes etc pantallas grandes que era tecnología antigua que era más analógica y ya ya no la ocupamos básicamente si en algún momento en el futuro la volvemos a ocupar se volverá a ver pero por ahora tómenlo como parte de la historia ¿ok? después están los lcd los led que se basan en matrices ¿cierto? y ciertas ciertas rejillas unas horizontales y otras verticales que al al juntarse al juntarse forman como una matriz al final y ahí se generan los pixeles y las interacciones eléctricas como para producir el color en cada celda del lcd esto es como conocimiento anexo no es que el curso se trate de ver estas partes del hardware como la pantalla eso lo vemos una vez y no lo volvemos a ver creo que ahora de hecho lo vemos y después vemos otras cosas más relevantes al curso que esto es súper importante pero como para otra área en realidad ¿ok? y después sobre los dispositivos de entrada tenemos con esta terminamos es que bueno tenemos teclado la entrada son los caracteres tenemos después posicionamiento relativo que es mouse o trackpad o trackball que en el fondo se basan en en desplazar ¿ok? en dos dimensiones ¿ya? sobre la integración de un vector de velocidad que ustedes integran el vector en la cantidad de digamos de espacio avanzado y tienen la distancia ocurriendo ¿ok? y y ahí están las dos integrales como para X y para Y pero eso es como teórico nomás ¿ok? teórico como algo que lo entiendan y después tenemos posicionamiento absoluto como los tablets el smartphone esos posicionamientos ya no es relativo sino que es absoluto hay un punto de referencia y la coordenada se obtiene inmediatamente con diferencia del mouse que era como por deltas deltas de X deltas de Y y finalmente joysticks baseball otros dispositivos han salido una cantidad de dispositivos de input impresionantes pero quedémonos con los principales ¿no? ya chicos entonces voy a parar la grabación ya entonces esta parte va a ser bien breve y lo que quiero simplemente es mostrarles una base de software que necesitan tener en sus computadores entonces vamos a hacer ese ejercicio con con el holamundo que tenemos dentro de estos laboratorios entonces se los voy a compartir para que lo descarguen y lo que yo lo que yo les recomiendo es que que puedan tener en linux principalmente porque yo voy a estar mostrando los ejemplos en linux entonces van a poder en el fondo basarse en lo que yo hago ok el que quiera estar en windows técnicamente es posible no hay nada que lo impida solamente que va a tener que llevarse como responsabilidad hacer buscar las maneras equivalentes de lograr ciertas cosas hay que llevar ese trabajo que igual puede ser entretenido para el que quiera aprender vale pero linux es súper sencillo lograr todo entonces hay algunas librerías que necesito que instalen y básicamente son dos la verdad por ahora entonces descarguen el hola mundo y lo que necesito que instalen es lo siguiente instalar lo siguiente lo primero hay que instalar glflv segundo lugar hay que instalar la librería club y opengl una nota en realidad nota es que opengl viene instalado o sea viene incluido viene incluido con el driver ok entonces por lo general el driver de video de video sea intel sea envidia sea md etc ok sea cual sea su tarjeta gráfica integrada dedicada a md envidia si tienen el driver instalado de su que corresponde entonces viene opengl incluido entonces por lo general por lo general no existe como uno uno no dice voy a instalar opengl como que eso no es un acto que uno hace porque viene en el driver viene ya lo que uno instala son estas librerías adicionales que son como para manejar ventanas un apoyo sobre opengl también en la inicialización etc el opengl ya lo tienen incluido así que queda instalar eso queda instalar eso en estoy viendo si en por ejemplo acá en arc linux la distribución que yo tengo se instala como como sudo pacman menos s glfw y para instalar el otro sería ahí sería simple ahora en no sé qué distribución tienen ustedes chicos si me pueden contar a ver si los trato de ayudar como sería el comando de entrar creo que yo tengo ubuntu 16.algo lts pero ahora estoy en windows me tendría que cambiar y esta zoom para ubuntu zoom si si se está si pero mira yo creo que no es necesario que te cambies ahora si por último hablo después cuando termine la clase ya ahí yo igual voy a dejar el video todo pero en el fondo les voy a dejar las indicaciones generales en general la distribución que tengan busquen la forma de instalar el paquete que corresponde ahora esto les puedo dejar en detalle que es la versión 3 la que necesitan de glfw y glue glue es glue no más entonces básicamente eso creo que es básicamente eso y después ustedes teniendo esos paquetes instalados ustedes pueden hacer make y eso instala o sea se compila el hola mundo se compila sin ningún problema y luego se puede ejecutar el hola mundo es solamente abrir una ventana ok hola mundo info 265 y esa va a ser nuestra base porque después vamos a empezar a hacer cosas interesantes vamos a empezar a dibujar en la ventana y hacer escenarios 3D etc y cosas muy muy entretenidas a ver si bueno les puedo adelantar un poquito si teniendo eso ya instalado el tipo de ejemplos que vamos a ver vamos a poder ver por ejemplo a ver un laboratorio bien bonito que hay más adelante ¿cuál era el 16 en el mapping? voy a seguir a este claro por ejemplo ahí no sé si está si se puede ver bien podemos ver un laboratorio de este estilo donde vamos a cargar textura vamos a provocar una buena iluminación y este tiene unas cosas adicionales bien interesantes igual que se generan sobre la superficie de la tierra también vamos a ver otros ejemplos como por ejemplo a ver vamos a ver también también vamos a ver esto que es una a ver si lo puedo adelantar ahí vamos vamos a tener una base que es como shooter una base de shooter que yo me estoy moviendo ahora como mouse y teclado y vamos a poder cargar mallas vamos a interactuar con ellas ok poder desplazarnos por el escenario y por supuesto que vamos a generar iluminaciones que van a ser también acordes a lo que queramos estas son inundaciones nomás de testeo y vamos a tener también escenarios con suelo etcétera etcétera ya entonces para lograr todo eso es importante tener la base que que es en el fondo las librerías las librerías que les comentaba ya chicos igual en esta oportunidad del curso como yo les decía que vamos a tratar de trabajar más con ray tracing lo que vamos a hacer probablemente es que vamos a ver los laboratorios algunos nomás los más emblemáticos de estos que estos son como los tradicionales ok recuerden que el curso cuando se editó desde el 2016 estaba más en la onda de computación gráfica o rendering 3D tradicional rasterizado más que más que lo que es ray tracing hoy en día entonces cuando logremos ray tracing vamos a probar poder ver cosas de mucha mejor calidad visual de iluminación y sombra y reflejo ya entonces yo creo que chicos yo creo que vamos a quedar hasta acá yo estoy pensando mientras hacíamos el break estaba pensando que probablemente vamos a a tener una modalidad combinada entre síncrono y asíncrono ya Carla me pregunta por el comando pacman ya sí es que en arco linux es pacman pero recuerden a ver en ubuntu en ubuntu es hacer algo así como mira miren el chat es hacer algo así como sudo apt-get install install quizás algo así a ver lib glue def quizás algo así y y para el otro paquete puede ser sudo apt-get install si recuerdo bien glsw3 dev lib creo algo así ok googleen un poquito para la distribución que les corresponda sí acá me aparece el try sudo apt-install dev name ah ya perfecto claro necesitan las versiones de dev siempre cuando van a programar recuerden ¿ya? en ubuntu hacen esa diferencia por ejemplo en arco linux no la hacen entonces ahí tienen que ir viendo esa parte chico entonces lo que pensaba es lo siguiente estaba pensando que como para hacer bien la modalidad la modalidad pandemia del curso creo que creo que les voy a proponer lo siguiente yo voy a semanalmente yo voy a preparar una clase asíncrona que sería como la clase equivalente a lo que vimos antes en la mañana o sea más temprano como la clase de materia yo eso la voy a preparar asíncronamente y los martes nos vamos a juntar en un bloque y en ese bloque vamos a revisar dudas de la clase y hacer algún laboratorio o alguna actividad ¿ya? porque creo que dos bloques seguidos es como como que los puede agotar mucho creo que creo que puede generar un agotamiento base a todo lo que se ha dicho entonces mejor adaptarnos adaptarnos y hacerlo bien ¿les parece esa modalidad? chico sí ¿sí? vale entonces vamos a tener un bloque en la mañana ¿ok? probablemente el de las 10 es más cómodo y yo les voy a tener una clase subida a YouTube adicional que sería como la que hubiese sido la de las 8 entonces a la vez en la semana al horario que quieren y los jueves habría ayuda en tía no todos los jueves pero probablemente la mayoría de los jueves o cuando sea necesario ¿ya? eso sería chicos y por supuesto que si tienen dudas contáctenme cualquier día de la semana estoy disponible por Slack lo más cómodo o por email como quieran ¿profe? ¿este jueves hay ayuda en tía? ¿este jueves este jueves a avanzar? puede que sí pero les voy a confirmar en el día en la tarde les escribo por el canal ¿vale? ya profe gracias como de repente para que les ayuden a instalar los paquetes quizás o para que todos queden con el sistema desarmado ¿ya? ya ya chicos cuídense estén bien chau profe chau chau